Estamos con mucho más de hoy, Saltillo. En este martes le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra querida Susy Sosa. Susy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos y muy bendecidos días tengan todos ustedes. ¿Cómo amaneciste tú? Pues bien y de buenas. Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, Susy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes el día de hoy? Y ya llegó la Susy Sosa. Ya llegó la Susy Sosa. Bueno, vuelta, vuelta. Vean nada más. Escotazo y todo. Sin miedo al éxito, mi querida Susy. Nunca mente, jamás. Sin miedo al éxito, ¿verdad? Y pues hoy nos traes un ritual muy interesante. ¿De qué se trata? Fíjense que si yo les traigo un ritual para evitar conflictos en matrimonio. Válgame Dios. O sea, en casita. Para tener una casita en armonía con nuestro marido. O en pareja. Hay unos que no están casados, no están etiqueta, pero viven juntos. Así es. Esto nos va a ayudar muchísimo a evitar conflictos. ¿Qué necesitamos para este tipo de ritual? Lo que vamos a necesitar es una vela chiquitita, que la consigues en cualquier supermercado. Vamos a ocupar un papel blanco con un marcador negro. El marcador negro es para sellar. Ok. Sí. El marcador rojo es para traer. Ok. Vamos a sellar que no haya ningún problema. Vamos a poner arriba el nombre primero de él y luego el nombre de ella. Ok. Sea viceversa. Si eres él, pues primero el tuyo y luego el de ella. Si eres ella, primero pones así, ¿no? ¿Qué más necesita? Un plumón negro. Ok. Permanente. Miel con colmena. Ok. Canela y azúcar. Azúcar. Y una varita de sándalo. Qué delicioso. Ay, no, es una cosa maravillosa. ¿Me ayuda usted, señorita? ¿Y qué hay que hacer? Claro que sí, con todo el gusto. Lo que vamos a hacer es que en el papelito le vamos a poner una gotita de miel en medio. Ok. ¿Sí? O sea, aquí, aquí, lo voy a ir más para acá para que se vea. Vamos a poner en medio así, miel. Ya cuando escribimos el... Sí, el nombre del esposo primero, el nombre de esposo, o el nombre primero de él y luego de ella. Si no vaya a poner esposo y esposa, ponga sus nombres. No, 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 sí, sus nombres. Sí. Pero como yo no tengo esposo, gracias a Dios. Aquí está, estamos... Digo... Estamos simulando, ¿verdad? Estamos simulando, ¿verdad? Entonces, vamos a poner medio azúcar. Ok. Hay que se quede pegadito con la miel. Sí, sí, que se quede pegadito. Y ahorita vamos a ver, ahorita les voy a explicar cómo arreglamos la cadenela. Ok. Lo vamos a doblar... ¿A la mitad? No, en cuatro. Uno. Ajá. Ahí va el segundo doblez. Muy importante, ¿verdad? De la orilla, fíjense bien, es de la orilla, no del medio. Ok. Tres, y luego ya lo cerramos. Que se unan al centro. Ajá, que se unan al centro, exactamente. Lo que vamos a hacer aquí es poner la vela arriba. Ok. Aquí. Y vamos a prender nuestra vela, o sea, obviamente, haciendo un padre nuestro, ¿verdad? O una oración a su ser de luz, pidiendo que haya armonía entre la pareja. Y en el nombre sea de Dios, que la pareja, que todas las parejas que están ahí en casita tengan armonía, amor, cariño, respeto. Y comunicación. Sexo, también, ¿por qué no? Ok. Y vamos a prender la varita de incienso de sándalo y la vamos a poner, por ejemplo, yo regularmente las pongo aquí o la ponemos aquí. Ok. O aquí vamos a poner la canela en un ladito. ¿A la canela no se le hace nada? No, a la canela nada más se va a poner un lado como imán. Ok. Eso es como un imán, porque mira, al mezclarlo todo, mira, acércate, Laura. Ajá. ¿Cómo huele? Ay, qué rico. Exactamente, entonces la combinación es fabulosa. Y nos sirve mucho para, porque hasta huele a tranquilidad. Así. Sí, como a paz. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo estar bien con nuestras parejas, para que no haya conflicto. Pero tienen que vivir juntos o matrimonio. Sin nada de separados, ¿verdad? No, no, no. Mi novio está allá, yo acá, pero tenemos muchos problemas, ¿puede aplicar? No, 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 no aplica. Tienen que vivir juntos. Ok, ¿y esto se deja encendido hasta que se consuma la vela? Hasta que se consuma la vela. Entonces, se termina la vela. Ok. Este. Ajá. Y este papelito lo vamos a tirar. Punto. ¿A dónde va el papelito? A la basura. A la basura. Sí, a la basura. Al terminar la vela, que es la que da la energía, se va completamente a la basura. Y en el momento que tú prendes la vela, esto se hace cada tres meses. Ok. Sí, y tú cada, en el momento que tú prendes la vela empiezas a sentir, si te fijas el olor. Otro cambio de energía. La energía baja, sí, ya siento que te amo. No, no se crean, es broma. Susi, Susi. Pero me encantó este ritual para todas las parejas que tienen, de repente, muchos conflictos. Sí, sí. De repente hay baches, ¿no? En las relaciones. Sí, una cosa es tener baches y otra cosa es ya tener conflictos. Sí. O sea, los baches en todas las familias, creo que no es el matrimonio perfecto, en todos los matrimonios existen problemas y en las parejas. Pero estoy hablando de conflictos ya, así, de malos entendidos, de falta de confianza, de un poco de toxicidad, de estar peleando todo el día, de que llegas a la casa y... Entonces, evitar esto, ¿no? Con esto lo evitamos, por supuesto. Sí, con esto lo evitamos. Más armonía en el hogar. Susi Sosa, ¿dónde te encontramos? Susi Sosa en Instagram, Susi Sosa 8 en Instagram, Susana Garza en Facebook y Susi Sosa en Facebook. Hay muchas Susi, muchas, muchas siempre. No te dejes engañar. Aquí está la original, con nosotros, en Hoy Soltillo. Los amo. Y nos vamos con Ya se va la Susi Sosa. Ya se va la Susi Sosa. Adiós. Vámonos, continuamos con más de Hoy Soltillo.